Santa María de Guía, Gran Canaria, agosto 2019 Hay días en que quiero fumarte en el borde de las sombras Preguntarte por el tiempo, por las nubes naranjas Donde veo el incendio de tu boca Corina Rueda Otros días dudo si tu cuerpo de roca viviente Como la esfinge despiadada despierte para hacerme marchar Que no llega tiempo de resolver el acertijo Y que tus garras felinas marranquen la voz Quietas quizás puedas sobre la arena de la cama Quemar los nudos con mi sol Y que no sepan ácidas todas las palabras que escribe Que mi silencio se convierta a la armonía del mundo Y que esta te envuelva Hay días que la avalancha del tiempo Junto a los golpes de las horas Me empujan al verso en busca de los sin nombre Seis días amor Imagínate las noches Los golces de las cosas Yo te voy a tele Yo te voy a tele edel